¡Oregón Televisión presenta 20.000 leguas de viaje submarino! Vamos con la lista de pasajeros. Netlan, María Pilar, veo que no ha venido nadie más. ¡Bienvenidos al Ebrobus! ¡Madre mía, qué ganas tenía yo de dar una vuelta por el Ebro en un barco así! A mí me lo vas a decir, anda, que no te has puesto pesadica con la cosa. Eres un desustante a un rancio y un pan sin sal. Si no es por mí, nos subimos. ¿Pero yo qué quieres que le haga, María Pilar? ¡Que yo me mario en los barcos! ¡Que soy de secano! ¡Que soy de monegrillo! ¡Que eres muy quejica! ¡Nel, que eres muy quejica! ¡Mira! ¡Que vamos a pasar por el puente Piedra! ¡Por hoy vamos a pasar! Jefe, cuidado que eso es muy peligroso, ¿eh? ¡Que el Pozo de San Lázaro se traga un autobús entero! ¡Pero hombre, por favor! ¡Si esto está todo bajo control! ¡Le puedo decir que en los tres días que llevo aquí trabajando, jamás de los jamás he sabido ni el menor accidente! ¡Cariño! ¡Cariño, María Pilar! ¡Despierta! ¿Qué ha pasado? ¿Dónde estamos? Hola, soy el Capitán Nemo. ¡Bienvenidos al Nautilus!